¡Dentro! 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 ¡Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad! ¡Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará! ¡Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará! ¡Qué lejos estoy, qué lejos estoy, qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy, qué lejos estoy, qué lejos estoy! ¡Vamos todos! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ya la pagarás, no llores prensa, pronto volveré! ¡Y se van las puntas, mi alma! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!